¡Suscríbete al canal! Este video se lo estoy mandando a un club de fans tuyo Porque quiere felicitarte el día lunes Que es tu cumpleaños, que cumples 43 Bueno, bueno, muchas felicidades Te mando un abrazo, se te quiere, se te respeta, se te admira Un fuertísimo abrazo y espero vernos pronto Y que te la pases muy bien, que seguramente Que te la ves a perder el video, el video, el video Marcelo, que onda, me descuido un poco y te convertís en estrella de la televisión ¿Qué pasó? ¿De qué me perdí? Che, bueno, me alegro, me alegro mucho de que estés aplicando todo lo que te enseñé Para seducir a las chicas en las telenovelas Hablando en serio, me alegro mucho de que le estés yendo muy bien Te mando un abrazo enorme Estoy seguro que estás haciendo lo que siempre te gustó Y me alegro mucho por eso Y bueno, te espero cuando quieras acá, a esta Radio Texas Así te cantás unos temas con nosotros Te deseo un muy feliz cumpleaños Y te mando un abrazo enorme A ver si nos vemos la próxima vez que andes por acá Éxitos Mi queridísimo Marcelo Córdoba Un abrazo a mi hermano Que este año esté lleno de dichas De puras cosas buenas para ti Un cumpleaños que tienes que celebrar muy especial Porque tu carrera va de verdad hacia arriba Va en ascendente Y todavía es lo que falta Te mando un abrazo mi querido Marcelo Un abrazote de Alejandro Ruiz Bye mi hermano Felicidades